Hay muchísima gente que tiene dudas y no sabe diferenciar los derechos de autor, es decir, lo que es una obra con copyright, con lo que puede ser una marca, un nombre comercial, un logotipo, fíjate lo que tengo aquí atrás, o lo que pueden ser las patentes. Hay mucha gente que duerme tranquila, que está muy confundida entre lo que puede ser el derecho de autor, lo que puede ser derechos de propiedad industrial, y se piensa que un producto, yo he inventado una silla y automáticamente está protegida porque tuve la idea, porque es el derecho de autor y porque me invento la protección que le quiero dar. Cuando realmente las leyes tienen muy claro que el derecho de autor se protege de una manera, las marcas o los nombres comerciales funcionan, tienen otros usos y se protegen de otra manera, y por supuesto que las patentes, es decir, los inventos, los modelos de utilidad, tienen otro tipo de regulación. Eso es lo que te voy a enseñar en este vídeo, cómo diferenciar y cómo saber si son iguales los derechos de autor que las marcas, o si son iguales los derechos de autor que las patentes. Son diferentes y eso es lo que vas a aprender. Hemos llegado a un punto en el cual hay muchísimos problemas, muchísimas interpretaciones y hay gente que está durmiendo tranquila cuando tiene sus derechos desprotegidos. Y te lo digo así de claro, hay gente que se piensa que un invento, que una marca, que un logotipo, que el nombre de una empresa, el nombre de unas zapatillas, el diseño que estamos utilizando en una camisa, en un bolso, la ropa, las skins de un videojuego, hay gente que se piensa que esto está protegido automáticamente por los derechos de autor. Y no es así. No es así. No es lo mismo el derecho de autor que el derecho de una marca o un nombre comercial. O no es lo mismo el derecho de autor que el derecho de una patente. Esto es lo primero que tienes que entender. Y es que el derecho de autor protege las obras, y te lo he dicho en otros vídeos, y si no, ves buscando cada lección porque vas a aprender muchísimo y es gratuito. El derecho de autor protege obras que son artísticas, literarias y científicas. Todo lo que tiene que ver con la creatividad humana, con la representación de las ideas plasmadas en un soporte digital, tangible o intangible, como puede ser un papel, el ordenador, un dispositivo, en una tablet, un dibujo, o incluso, como te he hablado en otros momentos, en un holograma, o lo que es música, por ejemplo. Sonidos de cualquier tipo. Pero, cuando estamos hablando de signos distintivos, signos que representan el nombre de mi marca, el nombre de mi empresa, el logotipo, ese logo que yo tengo en la camiseta, cualquier cosa, estamos hablando de derechos de propiedad industrial. Y algo muy importante de los derechos de propiedad industrial es que las leyes en cada país de propiedad industrial, es decir, puede ser que en tu país, y esto es importante aclararlo, puede ser que en tu país no se diferencie como en España. En España, por ejemplo, la propiedad intelectual, que consideramos a nivel internacional, se divide en propiedad intelectual, valga la redundancia, que son los derechos de autor, derechos afines, derechos con hechos, y por otro lado, los derechos de propiedad industrial, que son las marcas, los nombres comerciales, las patentes, las denominaciones de origen, etc. Quiere decir que dividimos. Y yo siempre digo, cuando algo tiene una vertiente, es decir, tiene un significado, una conceptualidad mucho más humanística, artística, gráfica, plástica, como es una escultura, todo lo que tenga que ver con la personalidad, la creatividad, la inspiración humana, siempre va a ser más parte del derecho de autor. Y puede ser que en tu país las leyes solamente hablen de propiedad intelectual y que estén incluyendo en la misma normativa las marcas, las patentes y demás. Pero en algún momento van a diferenciar las marcas y las patentes y te van a decir que para que ese derecho se proteja, tienes que registrarlo. ¿Y qué hemos dicho en varias ocasiones sobre el derecho de autor? Que nace en el momento que se crea la obra, ¿vale? Es decir, no hay que protegerlo, no es necesario, es algo voluntario, como hemos dicho siempre. Pero las marcas, para que se puedan proteger, para que podamos reclamar por una inflación de marca, siempre tendremos que tenerla registrada. Y aquí sí que hay registros nacionales, es decir, territorialmente en un país, y luego internacionales, ¿vale? Luego la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también nos habla de esto. Y eso es lo que tienes que tener claro, que no es lo mismo el derecho de autor, la propiedad intelectual, el copyright que podemos tener sobre un vídeo, música, dibujos, literatura, es decir, libros, novelas, un cómic, no es lo mismo que la marca, que el nombre comercial, que tu logotipo o que un invento, ¿vale? Sí puede ser que muchas veces nos encontremos una obra, nos encontremos una creación que mezcle. Es decir, si yo he creado un invento, pues unas zapatillas, ¿vale? Por ejemplo, he inventado un nuevo sistema de zapatillas que acolchan, que tiene protegido, por ejemplo, la suela, ¿vale? He creado este invento, lo protejo como producto, y luego, evidentemente, voy a crear una marca. Por ejemplo, le voy a poner un nombre a esas zapatillas, y ese nombre lo protegeré como marca. Fíjate, el producto le pongo un nombre para que el mercado lo conozca, que es una marca. Estoy mezclando, por ejemplo, una patente o un modelo de utilidad con una marca. Pero es que luego, además, hablo con un artista y le digo, oye, eres tan bueno diseñando a nivel artístico, gráfico, quiero que te inspires, por ejemplo, en el bosque, en la naturaleza, en la fantasía, y crees un diseño que yo pueda imprimir en mis zapatillas. Muchas veces, ese diseño luego lo podemos convertir incluso en un diseño industrial. Fíjate, otra cosa que podemos registrar, pero el diseño, el dibujo original, la ilustración, tendrá copyright, tendrá derechos de autor, porque habrá un autor que habrá aportado esa creatividad. Entonces, tienes que tener en cuenta que son derechos muy relacionados, que muchas veces en el mercado, cuando vamos a comprar, siempre nos encontramos una mezcla de ellos, sobre todo cuando hay una aportación artística, pero no es lo mismo el derecho a autor que el derecho de una marca o el derecho de una patente. Y es así de fácil, si has seguido los demás vídeos, a estas alturas no te cuesta entender lo que te he explicado. Así que nada más, te invito a comentar, a participar, a dejarme un like, a suscribirte al canal si todavía no estás suscrito, y por supuesto, a que juntos sigamos resolviendo las dudas de los demás y creemos esta gran comunidad que estamos creando. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especialista en propiedad intelectual, y te veo en el siguiente vídeo. ¡Gracias!